Un cuento dice que en un salón de clases, si te olvidas de llevar tu libro, un fantasma aparecerá para jalarte las patas. Así de frío, este fantasma no perdona nada. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te castigaron por no llevar tus libros a clases. Quizás después de esta historia tendrás más cuidado. Antes de empezar, quiero enviar unos saludos para Y para todos los que siempre comentan, gracias por su apoyo. Estaré mandando saludos en otros videos. Ahora sí, empezamos. Hola, soy Silver y ahora te cuento School Tales, capítulo 1, las 7 am. La historia comienza con un estudiante muy desesperado llamado Wittaya. Al parecer se olvidó de llevar el libro de ese día, porque no lo encuentra por ningún lado. El timbre suena a las 8, indicando que comenzarán las clases. Entonces el tiempo se detiene, lo que estaba escrito en la pizarra desaparece, y algo extraño comienza a pasar. El fantasma de una mujer aparece, y pues no ya valió madres. Se dice que en esa escuela, todas las mañanas a las 7 en punto, un mensaje aparece en el pizarrón, el cual es el nombre de alguna materia. Si algún estudiante de la clase no logra llevar el libro indicado en el pizarrón, de una forma trágica se irá a conocer a San Pedro, y será borrado de la memoria de todas las personas del planeta. Aquí conocemos a Q, un chico que utiliza una aplicación llamada Jinx, que es como una red social en donde él puede expresarse libremente. Es ahí donde tiene amigos que piensan como él. Q es el encargado de llegar siempre temprano al salón, y tomar una foto a la pizarra con la materia escrita de esa mañana. Porque existe el rumor de que si no lo hacen, el fantasma les jalará las patas. Más tarde, el profe toma la lista, y cuando llama a Huitaya, nadie contesta, y no saben quién es. Era el chico que murió al inicio, y el profe tampoco lo recuerda. Entonces le pide a otro estudiante que ocupe el asiento vacío, y luego tacha a Huitaya de la lista. Durante el receso, un chico llamado Not, le dice a sus compañeros que deben averiguar qué es lo que está pasando en esa escuela. ¿Acaso es verdad sobre que existe una maldición, y hay un fantasma que se lleva a los estudiantes? ¿Qué pasaría si un día Q se despierta tarde, o se le olvida avisarles? En realidad escogieron a Q porque vive cerca, y además nadie quiere despertarse tan temprano para llegar a las 7 de la mañana. Q está harto de ser el elegido y quiere marcharse. Entonces un compañero le exige que se levante todavía más temprano para que le avise, y se esfuerce mucho más. Una chica llamada Tan sale a defender a Q, y al prota le gusta ella. Pero Tan es la chica del matón, quien justamente observa que algo se cocina entre ellos. Al día siguiente, Q llega temprano, pero no tomó la foto ni la envió a sus compañeros. Esa mañana quería vengarse de ellos, porque sus compañeros no se portan bien con él. Los demás estudiantes le reclamaban que le envíe la foto, pero él prefería desayunar muy tranqui, hasta que su crush le escribe. Entonces Q corre para tomar la foto y mandársela al grupo. Cuando se sienta, siente una extraña presencia en el salón, y ve al fantasma de una mujer, pero hace como si no la viera. No mames, casi me cago del susto. Más adelante, durante la clase, tiene unas aterradoras visiones, con Witaja, el estudiante que había muerto. Después, Not le reclama a Q por enviar la foto tarde y ponerse a desayunar tranquilamente. Q está asustado y no quiere ser el elegido para llegar temprano. Cree que en realidad sí pasan cosas extrañas en esa escuela. Le dice a sus compañeros que el nombre de Witaja está escrito en ese asiento, y es posible que sí existió, pero nadie lo recuerda. El matón Not le dice que no diga mamadas y que solo está mintiendo. Todos presionan al prota para que siga llegando temprano, pero Tan es tan linda que siempre lo apoya. Por la noche, Q ingresa a la aplicación Jinx, donde sus amigos también lo apoyan, y le aconsejan que si él no es valorado por sus compañeros de clase, a él tampoco debe importarles ellos. A la mañana siguiente, Q llega muy temprano a las 6 y 30, y estaba solo Solín solito en la escuela. Antes de ingresar a su salón, hace videollamada para que todos en el grupo vean lo que sucede, y envía la materia de ese día, el cual es matemáticas. De pronto, el fantasma se le aparece y lo ataca, haciendo que Q se desmaye. Luego despierta en la enfermería, y su crush lo estaba cuidando. Tan le muestra el video donde Q se estaba estrangulando solo, y se le había apagado el Windows. ¡Quedé como un tonto anoche! El prota se pone a pensar que eso fue muy raro. Mientras regresaba al salón con Tai, un compañero llamado Awan aparece muy asustado, y les dice que no encuentra su libro de matemáticas. Q y Tan van a ayudarlo a buscar bien, pero los demás compañeros son muy egoístas y no quieren apoyarlo. En cambio, Q hasta sale del salón para buscar y prestarse un libro de matemáticas de otros alumnos. Pero para su mala suerte, nadie tiene. Mientras que Awan va a la biblioteca, ve apariciones del fantasma. No bro, ya hueles a muerto. Awan regresa asustado al salón. Él está muy seguro que había llevado su libro, y piensa que quizás sus compañeros lo robaron o lo escondieron. El matón le pregunta a Tan si acaso le gusta a Q, o si ya hicieron el delicioso. Ella responde que sí. Es más, hasta lo hizo con todos los del salón, para aprovecharse de ellos. Y claro, también con Q, para enamorarlo y usarlo. De esa manera, él aceptaría tranquilamente llegar temprano. Awan descubre que su mejor amigo le había robado su libro. Lo que pasa es que ese chico había dejado su libro de matemáticas en el auto de su padre, y como no tenía otra alternativa, le robó a Awan, siendo su mejor amigo. ¿Pero qué clase de mejor amigo es ese? Cuéntame en los comentarios si tú le harías eso a tu mejor amigo para salvarte. En ese momento, llega Q y le da tremendo trancaso al mejor amigo de Awan porque lo estaba culpando. El prota estaba a punto de pelearse con el matón, cuando de repente el timbre suena, porque ya eran las ocho. Y el mejor amigo de Awan le vuelve a quitar el libro de matemáticas. Como Awan era el único que se quedó sin libro, el fantasma lo persigue por la escuela. Y pues, ya valió madres. Un gran F por el pana traicionado. A la mañana siguiente, vemos que Q es el único estudiante en la clase del profesor. ¿Pero qué demonios pasó? Pues resulta que ese día, Q había llegado temprano, borró la materia de la pizarra y les envió al grupo una foto antigua de otro curso, haciendo que todos lleven un libro equivocado. Había escuchado la discusión del día anterior entre Tan y Not, y se vengó de todos sus compañeros egoístas, incluso de Tan porque solo lo había utilizado. Cuando había llegado la hora de la revisión de libros, el fantasma apareció para armar el desmadre en el salón y les dio una muerte horrible a todos. Al final nos enteramos que Not le había robado el libro a Witaja al inicio de la historia para deshacerse de él, porque no le caía bien y tampoco le caía tan, y querían probar si la maldición era verdad. Ah, y en la última escena nos enteramos que esa maldición existe en ese salón porque una maestra había acabado con la vida de todos sus alumnos, y luego ella se hizo la automorición, convirtiéndose después en la terrorífica fantasma. Si no encuentras alguna película que he resumido, pues sígueme en Instagram y te la paso por allí. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. ¡Suscríbete al canal!